Tú sabes quién fue Don Quijote, un viejo, flaco y grandote Tú sabes quién fue Sancho Panza, un gordito sin suerte y sin lanza Don Quijote montaba un caballo, que creía tan veloz como el rayo Sancho Panza montaba en un borro, un sombrero de piedra y escudo Son dos simpáticos personajes, que en aventuras como de cuentos Cambiar al mundo se propusieron, derribando molinos de viento Son dos amigos que combatieron a los impulsos, haciendo frente Y daban todo lo que tenían, al pobre, al débil y al inocente Tú sabes quién fue Don Quijote, un viejo, flaco y grandote Tú sabes quién fue Sancho Panza, un gordito sin suerte y sin lanza Don Quijote montaba un caballo, que creía tan veloz como el rayo Sancho Panza montaba en un burro, con sombrero de fierro y escudo Dijeron todos que Don Quijote se estaba entonces volviendo loco Y yo pregunto a los que dijeron, no estaban ellos tal vez un poco Los tres favores que yo te pido, son tu caballo, tu fe y tu lanza Llegué yo derecha por el camino, iré seguida de un Sancho Panza Tú sabes quién fue Don Quijote, un viejo, flaco y grandote Tú sabes quién fue Sancho Panza, un gordito sin suerte y sin lanza Tú, 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 tú sabes quién fue Don Quijote, un viejo, flaco y grandote Tú sabes quién fue Sancho Panza, un gordito sin suerte y sin lanza Tú, tú, tú sabes quién fue Don Quijote Don Quijote Gracias por ver el video